Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas y amigos del Valle Grande de la Concagua. Comienza aquí uno de los proyectos más ambiciosos en telecomunicaciones de la provincia de los Andes a San Felipe. Tenemos el gusto de entrar a sus hogares en las 10 comunas del Valle de la Concagua y también por señal de TV Cable. El canal de televisión VTV cumple 8 años de vida. Nació con más ganas que recursos y de a poco fue perfeccionándose, alcanzando el profesionalismo que hoy lo caracteriza. Es el primer y único canal abierto del Valle de la Concagua y a través de sus 8 señales se ha transformado en un medio de información, educación y entretenimiento. Manteniendo la cabeza en las nubes con respecto a lo que viene por delante, pero sin sacar los pies de la tierra, recordando cómo fueron los comienzos. Que fue nuestra primera gran transmisión en el año 2005 con el Festival del Guatón Loyola. En ese momento el Festival del Guatón Loyola estaba en pleno apogido, se hacía en la media luna. Y bueno, nosotros salimos el día 9 y el festival fue el día 16 o el 17. Y obviamente no teníamos absolutamente nada. Con grandeza ciudad. Lo poco que teníamos estaba aquí en los estudios. Entonces se tomó la decisión de desarmar el estudio e ir y instalar un estudio allá en la media luna para transmitir el festival. Y luego terminado el festival, volver a levantar todo y traerlo para acá. La tecnología avanza a pasos agigantados, pero ETV no le pierde pisada. Y hoy cuenta con la distinción de transmitir en señal digital, siendo el primer canal de alta definición en toda la quinta región. Las personas van exigiendo más y más. Y ahí está involucrado todo. Entonces también nosotros estamos involucrados en que cada día hay que entregar algo mejor. Lo que se hizo ayer ya es historia. Es pasado. La televisión es un saco roto donde uno le echa, le echa y nunca jamás se va a llenar. Esto que estamos diciendo ahora es muy bonito para este minuto. Pero ya mañana esto se terminó y ustedes tienen que llenar esta media hora con otro espacio, con otras personas y con otro contenido y con otro argumento. Porque así es la cosa. Empezó siendo un canal familiar para transformarse en uno comunitario. Hoy, los Andes, San Felipe y sus 10 comunas eligen mantenerse diariamente informados por esta señal. Lo que es una grata satisfacción que conlleva también una gran responsabilidad.